LUCSEAPER 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 somos unos envasadores y comercializadores de encurtidos, si no viene a ser alcaparras, pepinillos, cebollitas, aceitunas, que producimos en la provincia de Almería estos productos para todo el mundo. Contamos con una de las mejores instalaciones a nivel mundial en el envasado de encurtidos y somos muy, muy flexibles, pudiendo servirles a nuestros clientes en un periodo muy corto de tiempo muchas referencias en un mismo contrato. Nace con una vocación 100% exportadora. Yo siempre me sorprendí cuando llegué, yo conocí esta empresa en el año 2003, antes de empezar a trabajar ya en el 2008, y me sorprendió que vendían antes en Australia que en Andorra. O sea, fue una cosa muy característica de la empresa. Y desde el primer minuto, pues con la ayuda de este, con la ayuda de otras organizaciones, se apostó por la exportación. La feria para nosotros ya es un sitio en el que estar, en el que aprovechar para ver a clientes con los que no tienen una relación muy constante durante todo el año. Y siempre es bueno tener ese contacto, aunque sea una vez al año, pero somos mucho más de visitar a nuestros clientes. O sea, aprovechamos mucho más las misiones, las agendas que la feria. Gracias por ver el video. Gracias.